Disolución de las cámaras en Uruguay. En la madrugada del 27 de junio de 1973 culminó la carrera al golpe de estado. Las tropas del ejército entraron al parlamento y fueron ocupadas las estaciones de radio. La última sesión. Los días previos a la disolución de las cámaras la atmósfera política comenzó a espesarse. Muchos advirtieron que el próximo paso para la consumación de la dictadura era inminente. Si bien el parlamento había acompañado el advenimiento del autoritarismo, se había convertido a la vez en un escollo para el desarrollo de la tarea que el poder ejecutivo y las fuerzas armadas se habían adjudicado. Cuando el Senado rechazó la solicitud de desafuero del senador Erro, el presidente firmó el decreto de disolución de las cámaras. En la madrugada del 27 de junio de 1973 culminó la carrera al golpe de estado. Las tropas del ejército entraron al parlamento y fueron ocupadas las estaciones de radio. La CNT emitió un comunicado llamando a la huelga general y la FEU se adueñó de los centros universitarios. Otras medidas completaron la disolución del legislativo, revocación de los gobiernos departamentales, orden de captura para dirigentes políticos de oposición, muchos de los cuales se exiliaron a Buenos Aires, y disolución de la CNT.